Toro Mata Apolo no le permite hacer el quite a pichinche y toro mata Toro, toro, torito Apolo no le permite hacer el quite a pichinche Toro Mata y toro, toro Toro Mata y toro Mata Toro Mata, rumba, perro, toro, torito y toro Toro Mata y toro Mata Toro Mata, rumba, perro y toro, toro Mata Toro viejo se murió Mañana comemos carne y toro Mata Toro, toro y torito Toro viejo se murió Mañana comemos carne y toro mata Y toro, toro y torito Toro mata y toro mata Toro mata, rumba un perro y toro mata Toro, toro, torito Toro mata y toro mata Toro mata, rumba un perro y toro mata Apolo no le permite Hacer el quitea pichincha y toro mata Toro, torito Apolo no le permite Hacer el quitea pichincha y toro mata Toro, toro, torito Toro mata y toro mata Toro mata, rumba un perro y toro mata Toro, toro, toro Toro mata y toro mata Toro mata, rumba un perro y toro mata ¿Quién trajo ese negro aquí? A la ponte, ponte Se jugó de manatí A la ponte, ponte El negro carabalí A la ponte, ponte A la ponte, 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 yeah A la ponte, ponte Toro mata y toro mata y toro mata y A la ponte, ponte A la ponte, ponte María la O, María la O cu CHHASA, la Cucha María, la Opndé Hay la Pondé ¡Ay, la ponte, ponte! 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 ¡Ay, la 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 ponte!